Este vídeo se va a tratar acerca de los tratados internacionales. El primer aspecto sobre el que vamos a tratar es sobre la definición y las clases de tratado que existen. En primer lugar hay que decir que, aunque no existe ningún tipo de jerarquía entre las fuentes formales del derecho, el tratado presenta una serie de ventajas. Por lo tanto el primer concepto que vamos a tratar es el concepto de tratado. El tratado presenta una serie de ventajas que lo convierten en el procedimiento más habitual de creación de normas internacionales. Es una norma escrita. ¿Y esto qué implica? Implica una serie de ventajas que son la certidumbre y la seguridad jurídica. Además, los tratados se someten a un procedimiento establecido de manera precisa. Y en el caso de los tratados, el consentimiento es expresado. Y debe expresarse el consentimiento. ¿Cómo se expresa el consentimiento por escrito? Bilateral o multilateral. Existen algunos textos codificadores. Como destaca, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de enero de 1969. Y regula la relativa a los tratados concluidos entre Estados. y organizaciones internacionales. Otro texto codificador que destaca es la Convención de Viena relativa a los tratados concluidos entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí de 21 de marzo de 1986. Pero este último no ha entrado en vigor todavía. El siguiente concepto, primero fue el del tratado, ahora el siguiente concepto es el de tratado internacional. El tratado internacional consiste, según el artículo 2.1.a del Código de Viena del derecho de los tratados, dice que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre tratados y regido por del derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. En los tratados internacionales, pues en primer lugar, para su aplicación con carácter general debería hacerse alguna precisión. Por ejemplo, la mención a un texto escrito entre Estados podría sustituirse por la referencia a su conclusión por sujetos de derecho internacional, que incluye junto a los Estados a las organizaciones internacionales. Su no aplicación a acuerdos que no entran en la misma no afecta ni al valor jurídico de esos acuerdos ni a su aplicación. ¿Por qué? Bien, porque los acuerdos estuviesen sometidos a esas normas en virtud del derecho internacional, lo primero. Luego, lo segundo, porque esas normas de la convención del derecho de tratados se apliquen a las relaciones entre Estados por parte de los acuerdos en los que también participan otros sujetos de derecho internacional. ¿Cuáles son los rasgos distintivos? Pues son varios. En primer lugar, el elemento formal. El elemento formal presenta una celebración por escrito y reconocen a cierta libertad de forma. Reconoce libertad de forma. ¿Cómo es esta libertad de forma? ¿En un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos? Además, la denominación puede ser muy variada. Tratado, convención, convenio, etc. Y todo ello no tiene relevancia desde la perspectiva del valor jurídico del texto. El recurso a una u otra denominación sí que es un índice de la trascendencia normativa de ese texto. Puesto que ciertas denominaciones se suelen reservar para textos con contenido obligacional amplio, mientras que otros se refieren a tratados constitutivos de organizaciones internacionales, mientras que algunas de esas denominaciones indican que se trata de textos cuya regulación revista una naturaleza más bien técnica y que se someten a procedimientos menos rigurosos de adopción. Otro elemento subjetivo. Entre elementos subjetivo cabe decir que los tratados concluidos entre estados, como los de las organizaciones internacionales, destacan la capacidad, que es distinta. Para las organizaciones o para los estados. Para las organizaciones tiene personalidad jurídica de carácter. funcionales. Y para los estados faculta para celebrar tratados que entran en ámbito material de competencia. Tiene la capacidad general, un límite, que son las normas de derecho imperativo. El convenio de bien al derecho de tratado se limita a identificar al estado como un sujeto dotado de capacidad para celebrar tratados internacionales, sin precisar que ha de entenderse por tal a efectos jurídicos. Esta precisión con el derecho interno. Esta precisión con el derecho interno de cada estado. La precisión con el derecho interno de cada estado es la administración central. O las entidades territoriales. La administración central es España. Es el caso de España. En cambio, en las entidades territoriales podría ser el caso, por ejemplo, de Alemania. Pero, ¿qué ocurre con las comunidades autónomas? ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas? Pues el Tribunal Constitucional ha dicho que tienen competencia exclusiva de la Administración General del Estado, pero que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de participar en la celebración de tratados. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas? ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas entonces? Proponen. Pueden proponer. Deben estar informadas. Y además pueden formar parte de la delegación española. Estas son funciones de las comunidades autónomas. Además, la capacidad para concluir tratados internacionales se limita a estados y organizaciones internacionales. Esa es la conclusión. La conclusión es que la capacidad se limita, como hemos dicho, a las organizaciones internacionales y a los estados. Por lo tanto, los acuerdos concluidos por entes no dotados de esa capacidad no tienen esa naturaleza de tratado internacional. Por lo tanto, tienen que ser con organizaciones y estados, como hemos dicho. Las acuerdos concluidos por un Estado y una persona jurídica, por ejemplo, en una empresa, la naturaleza no es de tratado internacional, sino de contrato internacional. Podemos dejar por aquí el contrato internacional como concepto. Cuando se da entre Estado y persona jurídica. Otro de los elementos, después del elemento subjetivo, ahora pasamos al elemento teleológico. El elemento teleológico hace referencia a producir efectos jurídicos en el derecho internacional. La adopción de reglas que rigen las naciones entre Estados, asignando derechos y obligaciones. Podemos distinguir los tratados de Gentleman's Agreements. Si me parecen mis tratados de Gentleman's Agreements. ¿Cómo se diferencia? Porque son acuerdos de naturaleza política más que jurídica y no son exigibles ante el Tribunal Internacional, los Gentleman's Agreements. Bien. Otro de los elementos a tener en cuenta es el elemento normativo. Este elemento normativo se concreta en el hecho de que los tratados internacionales se encuentran regulados por el derecho internacional. El derecho internacional se completa con los ordenamientos internos del Estado. Tenemos, destaca, la Ley 25 barra 2014, que ha venido a identificar otro tipo de acuerdos que no se catalogan como tratados, que no son tratados. ¿Estos cuáles son? Un acuerdo internacional administrativo. Un acuerdo internacional administrativo. Vienen a desarrollar un tratado internacional anterior que normalmente tiene relación con cuestiones técnicas que hacen necesario seguir los procedimientos de celebración de tratados que prevén el derecho interno del Estado. Destaca también, por otra parte, los acuerdos internacional no normativo. No normativo. Se dice que se celebra por el Estado, el gobierno, los órganos, etc., Celta y Melilla, y demás, y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia para ello, que contiene declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el derecho internacional. Dentro de esta categoría podríamos encontrar acuerdos políticos, en principio los tratados internacionales cuyas finalidades crean el régimen jurídico aplicable entre las partes suelen responder al principio de reciprocidad. Por lo tanto, esto es otro elemento más sobre el que vamos a hablar. Y vamos a hablar sobre este principio de reciprocidad. Primero precisiones, después rasgos distintivos, ahora vamos a hablar sobre el principio de reciprocidad. Este principio de reciprocidad significa que los Estados partidos están dispuestos a realizar concesiones a cambio de los derechos que obtienen como consecuencia de las concesiones realizadas por los Estados partidos. En el marco de la evolución del derecho internacional han ido surgiendo tratados internacionales que superan ese criterio de la reciprocidad. Puede ser, por ejemplo, las tratados de protección de derechos humanos. Por ejemplo, tratados de protección de derechos humanos. Su vulneración por un estado nos sirve como argumento a los demás estados parte para dar por terminado ese tratado. Otro elemento más sobre el que se puede tratar es la tipología del tratado. Aquí ya no vamos a hablar de tratados, sino que vamos a hablar de la tipología del tratado. Por lo tanto, ya vamos a hablar del tratado, del tratado internacional y ahora vienen las clases de tratado de esta semana partada. Bien, dentro de esta tipología de tratados encontramos una clasificación en base de diversos criterios. Según tenemos, en primer lugar, el criterio formal. El criterio formal. Son tratados que constan en un instrumento único y que lo hacen en dos o más instrumentos conexos. Un instrumento único o dos o más instrumentos conexos. Dentro de aquí destacan las canjes de cartas o canjes de notas. O de notas. ¿Qué son estos canjes de cartas o canjes de notas? Son acuerdos que se materializan en diversos textos que se intercambian los estados parte para materializar el compromiso recíproco. Se suelen destinar a cuestiones de carácter eminentemente técnico. En segundo lugar, tenemos el criterio subjetivo. Dentro de este criterio subjetivo tenemos una aproximación cualitativa, una aproximación cuantitativa y además una perspectiva cualitativa. Dentro de esta aproximación cuantitativa destacan los milaterales o multilaterales. Pueden ser abiertos o cerrados o pueden ser o después puede existir esta aproximación cualitativa. En donde destacan que pueden ser concluidos por estados. Son concluidos por estados, organizaciones internacionales y estados. Son concluidos por estados, organizaciones internacionales. O por organizaciones internacionales. Concentajes internacionales. Y hay un tercer criterio que es el criterio del contenido. Dentro de este criterio del contenido tenemos tratados constitutivos de una organización internacional, de una organización internacional. Que se limitan a establecer un régimen de relaciones entre las partes de aquellos que regulan intereses generales. El segundo punto de este vídeo va a tratar sobre el procedimiento de celebración de tratados, en derecho internacional y en derecho español. Bien, dentro de este segundo punto podemos decir que el régimen jurídico aplicable a los tratados internacionales son dos. Que son, en primer lugar, el derecho internacional y el ordenamiento interno, el ordenamiento jurídico interno de cada estado. Bien, que el estado haya prestado su consentimiento violando su propio derecho interno nos causa en unidad del tratado. Esto es bastante importante. Que el estado haya prestado su consentimiento violando el propio derecho interno nos causa en unidad del tratado. Los tratados, siguiendo con el contenido, las tratados concluidos por España. Regimen jurídico aplicable. Regimen jurídico aplicable. Regimen jurídico aplicable con el derecho del derecho interno, y, además, la Ley §25.2014. ¿Quiénes tienen capacidad para representar el Estado? Pues son varios. En primer lugar, persona que presente los plenos poderes, que son los plenipotenciarios. Persona que disfrute de una capacidad de representación inherente. Que resulta de sus funciones. Y que les exime de tener que presentar los plenos poderes. De aquí podemos distinguir varias cosas. 1. Las que disfruten de su capacidad de representación con carácter general. Un carácter general. ¿Quiénes son? Jefe de Estado, jefe de Gobierno... En el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otros. Después, puede ser una persona que tenga una capacidad de representación... En relación con determinados tratados. ¿Cómo puede ser? Hay varios, pero podemos destacar. El jefe de Misiones Diplomáticas. Representantes del Estado acreditados ante conferencias o organizaciones internacionales cuya capacidad de representación se refiere respectivamente a los tratados concluidos entre su Estado y aquel Estado y aquel Estado ante el que se encuentren acreditados y a los tratados concluidos en el marco de esa conferencia o organización internacional. Y, por último, puede ser una confirmación anterior. Por último, entre estas personas, destaca una persona. Destaca una confirmación anterior. Destaca una confirmación anterior. De un acto ejecutado. Por una persona. Que no reúna. Que no reúna. Las condiciones. Para su consideración. Como representante del Estado. Como representante del Estado. Estos supuestos se encuentran regulados en el derecho español. Y se señala la necesidad de plenipotencia firmada por algún ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación en nombre del Rey, para que una persona pueda ejecutar en representación de España cualquier acto internacional relativo a un tratado. Se añade la identificación de quienes no necesitan esos planos de poderes. La convalidación de un acto por una persona que carece de plenipotencia corresponde al ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación. Dejando ya esta parte de quien tiene capacidad para representar al Estado. Acudimos ya al procedimiento. El procedimiento. ¿Cuál es este procedimiento? Pues el procedimiento es el siguiente. En primer lugar se da una negociación. Se concreta en departamentos ministeriales y siempre en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación. La necesidad de comunicar la apertura de toda negociación de un tratado de gobierno, para lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación elevará un informe valorando la apertura de este proceso de negociación en el marco de la política exterior de España. La posibilidad de convalidación corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación. Y destaca también las comunidades autónomas. Cuya participación deberá ser solicitada por las comunidades autónomas mismas o por las ciudades de Ceuta y Medilla, correspondiendo a la decisión de gobierno, limitándose esa posibilidad a los tratados que tengan por objeto materias de competencia de esos entes territoriales. Esta actividad negociadora está sometida a control parlamentario. Una vez que las partes de la negociación han alcanzado un acuerdo, debe ponerse por escrito. Todo el resto de negociadores que acepten este resultado de la negociación. Este procedimiento se le conoce, vamos a poner el primero de negociación en otro color, en rojo por ejemplo, negociación. Y este procedimiento se le conoce como de adopción del texto. Repito, el proceso de adopción del texto consiste en que cuando la negociación ha alcanzado un acuerdo, este se pone por escrito. Y todos estos negociadores lo deben de aceptar. Y si lo aceptan es el resultado de la negociación y este trámite es el que se conoce como adopción del texto. Es decir, que se necesita que la adopción del texto, para que se dé la adopción del texto que tiene que ver con sentimientos de todos los estados participantes. De continuación, vamos clicar acá. Para esto hay una excepción. ¿Cuál es esta excepción? Que el trámite debe ser realizado por los negociaderos del tratado. Esa es la excepción. Y tenemos que el propuesto particular de la adopción de tratados negociados en una conferencia internacional se someterán a las reglas propias de esa conferencia u organización. Después tenemos el trámite de la autenticación. Este trámite de autenticación consiste en que el tratado queda establecido como auténtico y definitivo. ¿Cuál es este procedimiento? Autenticación presenta un procedimiento que es el siguiente. Libertad a los estados. En caso de que no se indique nada. La autenticación tendrá lugar... Mediante la firma... La firma de referéndum o la rubrica. La firma de referéndum o la firma de referéndum. ¿Vale? Esto se incluye en el propio tratado. La firma de referéndum o en el acto final de la conferencia. En el caso de España podemos decir que, en el caso de los tratados bilaterales, éstos deben estar redactados en español y, además, pueden estar en otros idiomas. Incluso en alguno leemos acopizar a la comunidad de autor. Veamos que se presentan estos distintos procedimientos de autenticación, que son la rúbrica, la firma y la firma de referéndum. La rúbrica consiste en la autenticación del tratado mediante la firma abreviada o las iniciales del plenipotenciario. La firma no reviste la forma abreviada, sino la identificación plena del plenipotenciario. Y, ya por último, la firma de referéndum se identifica como el caso en que el acto de firma supone que la autenticación del tratado devendrá definitiva una vez que sea confirmada por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, se da la autenticación una vez que sea confirmada por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, por tanto, tiene la competencia para autorizar la firma y aprobar esta firma de referéndum. La siguiente fase sobre la que se va a tratar es sobre que los estados pueden manifestar su consimiento. Su consentimiento. Su consentimiento. Su consentimiento. La obligatoriedad. 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 de ese tratado. Pon en marcha el procedimiento de entrada de miguelo y tratado. Puede tener diversas formas, una firma, canje de instrumentos, ratificación, aceptación, una aprobación, una adhesión, se trate de una lista abierta, salvo que el tratado disponga lo contrario, a menos que se disponga lo contrario, el consentimiento manifestado por el Estado en obligarse por un tratado se refiere al tratado en su totalidad, si no, se dice lo contrario de un tratado, este obligarse, este obligarse, hace referencia al tratado. En su totalidad. Por donde si no se dice lo contrario, este obligarse, de aquí, hace referencia al tratado en su totalidad. Además, la manifestación del consentimiento en España de obligarse es competencia. Este es competencia del Consejo de Ministros con previa autorización de las Cortes Generales. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? La intervención del Consejo de Estado. ¿Cuál es el procedimiento? Para clarificar. Para clarificar las siguientes categorías, si se trata de tratados por los que... Esto no voy a escribir todo, ¿eh? ¿Tratados por los que se atribuye a una organización? o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la constitución el control de las cortes generales es intenso se prevé necesaria para la previa autorización de estas mediante una ley orgánica por otra parte tenemos los tratados de carácter político militar que afecten a la integridad territorial etcétera que necesitan también previa utilización de las cortes generales para la presentación del consentimiento y esto se hace a través de la ley ordinaria ley ordinaria y hay una tercera categoría que es una categoría residual que esta categoría residual incluye a los tratados que no entra en ninguna de las dos categorías anteriores y el papel de las cortes generales es la mera recepción de información de esos tratados por parte del gobierno el jefe del estado en españa el jefe del estado ya pasando a otra cosa continuamos en españa el jefe del estado el jefe del estado tiene una naturaleza formal y su papel es manifestar el consentimiento puede haber también un control judicial o de constitucional que es un control judicial sobre la constitucionalidad de los tratados para eludir este riesgo para eludir este riesgo hay un control previo de constitucionalidad se limita el plan material y analiza la conformidad del contenido del tratado con la constitución pero no controla lo adecuado del procedimiento de conclusión en caso de contradicción se debe proceder si se produjese una contradicción previa reforma constitucional se daría una previa reforma constitucional se ha puesto en marcha en dos ocasiones en españa con el sufragio pasivo de los extranjeros y para incluir la garantía del principio de estabilidad presupuestaria también puede haber un control de constitucionalidad de los tratados puede haber un control previo puede haber un control que es este control a posteriori una vez que España ya ha manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado es importante porque puede tener influencia porque radica en una responsabilidad internacional de España por el no cumplimiento de las obligaciones y ya por último otro de los puntos a tratar es el que el tratado produce efectos jurídicos como consecuencia se ha entrado en vigor desde el momento de la manifestación del consentimiento en obligarse ya asume ciertas obligaciones jurídicas es decir previo a la entrada en vigor previo a la entrada en vigor hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que tiene obligaciones jurídicas que son no frustrar el objeto y no frustrar el fin del tratado y hasta aquí el segundo de los puntos de este tema el tercer punto es la entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados dentro de este tercer punto destaca lo que es la entrada en vigor que es la entrada en vigor es el momento a partir del cual los estados fuertes vienen obligados a cumplir el contenido del tratado pero anteriormente hemos dicho que tenía obligaciones efectos jurídicos que era no frustrar el objeto y no frustrar el fin del tratado bien continuando con esto de la entrada en vigor cabe decir que la regulación donde está la regulación regulación de la entrada en vigor se encuentra una regla primera y una regla subsidiaria dentro de la regla primera destaca la voluntad de las partes para determinar la forma y la fecha de la entrada en vigor la regla subsidiaria es que en caso de que no exista una previsión alguna entra en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de los tratados en el caso de los tratados multilaterales suele condicionarse a una manifestación del consentimiento por un número relevante son requisitos cualitativos o podría ocurrir que la incorporación de un estado a un tratado que ya se encuentra en vigor para otros estados se sigue también el régimen de la voluntad de las partes dicha tratada entrará en vigor para el estado en la fecha en la que se debe reconstruir su consentimiento en obligarse a menos que el tratado disponga otra cosa en el derecho español se regula a nivel constitucional con el sistema de igualismo moderado moderado ¿en qué consiste este sistema de edalismo moderado? en una publicación en una publicación oficial una publicación oficial vamos a hacer el boletín oficial del estado sino a cualquier acto obligado al mismo que tenga una incidencia en el consentimiento de España en obligarse por el tratado hay una excepción que es el instrumento de la aplicación provisional un instrumento de la aplicación provisional ¿qué le ocurre a este instrumento de la aplicación provisional? pues que un estado aparte venga obligado a cumplir las obligaciones que no hayan tratado antes de que este haya entrado en vigor para él por lo tanto a todo el texto o a solo una parte y como regla genera la voluntad de las partes hay casos en los que se prevé un trámite largo para la entrada en vigor y este sería un buen instrumento por lo tanto resumiendo el instrumento de la aplicación provisional consiste en que el tratado tenga efectos o entre en vigor antes de su entrada en vigor me refiero puede tener efectos jurídicos antes de que entre en vigor y es para casos por ejemplo cuando entra en un cenar o entra en vigor y termina si el estado comunica que no quiere formar parte del tratado cuando el tratado entra en vigor deja de ser provisional para transformarse en definitiva ¿qué ocurre en el derecho español? ¿qué ocurre en el derecho español con esta excepción? que se descarta la aplicación provisional de tratados que entran el procedimiento del artículo 93 por lo tanto este instrumento de aplicación se descarta en el caso español cuando se trata del procedimiento del artículo 93 de la constitución la decisión de aplicar provisionalmente un tratado corresponde al consejo de ministros sin embargo establece mecanismos de garantía con ese objetivo se establece que el gobierno debe comunicar las cortes generales el acuerdo adoptado respecto a la aplicación provisional las tratadas del artículo 94.1 por ejemplo la negativa del legislativo puede denadar por terminada la aplicación provisional y los tratados que implican aplicaciones financieras en segundo lugar para la aplicación provisional se condicionan la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del estado se completa con la obligación de publicar el boletín oficial del estado la aplicación provisional así como la fecha de entrada en vigor o en su caso la fecha de terminación la entrada en vigor tiene que estar en el BOE en el caso español sí o sí tanto si entra en vigor como si no hay negativa tanto para sí como para no bien el siguiente punto sobre el que se trata en este el siguiente punto sobre el que se trata que es el punto número 4 es las reservas a los tratados internacionales las reservas son los tratados internacionales bien ¿qué son las reservas? las reservas son instrumentos que permiten limitar los compromisos que un estado está dispuesto a asumir en el marco de un tratado internacional ¿cuál es su razón? ampliar el mínimo de estado es parte de los tratados esto es la diferencia las reservas se diferencian de las declaraciones interpretativas declaraciones interpretativas mientras la reserva excluye la aplicación de una disposición la declaración señala el sentido en que dicha disposición debe aplicarse por lo tanto la reserva excluye la aplicación de una disposición y la declaración interpretativa señala el sentido en que debe aplicarse elementos que definen la reserva tenemos diversos carácter unilateral un estado puede decidir libremente plantear esta reserva salvo que esté prohibida por el tratado carece de carácter autónomo otro de los elementos condición de acto que modifica el alcance del consentimiento de ese tratado en obligarse por el tratado por lo que la misma debe plantearse en un momento en que tiene lugar esa manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado por lo tanto plantearse en el momento en que tiene lugar esa manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado señala que en caso de que no haya planteado una reserva con antebebidas en el momento de la firma habrá de ser confirmada por otra parte destaca presentación por escrito presentación por escrito y comunicación a todos los demás estados parte que forman parte del tratado otros puntos sobre los que tenemos que hablar de reservas la posibilidad de plantear reservas los estados no han establecido límites al respecto estará prohibida si se oponen al objeto y al fin del tratado no hay límites por lo tanto estará prohibida si se oponen al objeto y al fin del tratado tiene también estas reservas tienen un inconveniente ¿cuál es ese inconveniente? fragmentación puede darse una fragmentación del régimen jurídico del régimen jurídico fragmentación del régimen jurídico como todos los estados parte asumirán el mismo conjunto de obligaciones los efectos dependiendo de la respuesta de la misma que de los demás y tenemos tratados que autoricen expresamente reservas ¿qué ocurre con ellos? que en cuyo caso el rendimiento de una vida es por un estado no requiere de respuesta por los demás tratados en los que la aplicación es íntegra y esta aplicación íntegra es una condición esencial una condición esencial y podrá producir efectos si es aceptado por todos los estados parte y por otra parte tenemos tratados constitutivos de una organización internacional los efectos se condicionarán a su aceptación por el órgano competente desorganización en todos los demás casos en los demás casos puede haber respuestas diversas que son aceptación aceptación de la reserva por otro estado de contratantes que la reserva por otro estado contratante puede haberlo en primer lugar una aceptación de la reserva por otro estado contratante que la aceptación de la observa puede tener carácter implícito y se entenderá que un estado contra contra aceptará la observa planteada por otro estado si no ha planteado objeciones a la misma en un plazo de 12 meses. Los efectos jurídicos de la aceptación implica la modificación de las relaciones entre el estado que la plantee y el que la acepta sin afectar las relaciones entre otras partes. Y en segundo lugar tenemos la objeción a esa reserva por otro estado contratante. La objeción presenta, señala en principio que no implica la entrada en vigor del tratado entre ambos estados pero puede identificarse con una objeción cualificada. Se presentan varias posibilidades en cuanto a efectos jurídicos. La primera, objeción cualificada. El tratado no entrará en vigor entre el estado que plantea la reserva y el que la ha objetado. El tratado en la objeción no cualificada entra en vigor entre ambos pero sin que se aplique entre ellos las disposiciones a las que se refiere la reserva. Conduce a la paradoja de equiparar la aceptación con la objeción no cualificada. La razón es ampliar la participación en el tratado. Hay que tener cuidado de no confundir la detracción de la reserva con la objeción no cualificada. ¿Cómo se da la retirada de la reserva? Otro punto. La retirada. Sí, un momento. Sin necesidad. De que exista consentimiento de los tratados que aceptaron la reserva. Poder la retirada de objeciones. En cualquier momento también. Y cuando hay desgastos se hayan recibido notificaciones correspondientes. En derecho español se atribuye el Consejo de Ministros para formular reservas para retirarlas. Se prevé la garantía del respeto del papel que corresponde a las Cortes Generales para aquellos tratados en los que la manifestación del consentimiento en obligarse precise la utilización parlamentaria. Esta deberá incluir también las reservas y declaraciones que pretenda formular España. El Gobierno ha de informar a las Cortes Generales de las aceptaciones o objeciones en relación con reservas planteadas por otros Estados contratantes. El Consejo de Ministros debe enviar a legislativa información al respecto de las reservas y declaraciones que se proponga formular. Los tratados sometidos a prueba de utilización de las Cortes Generales. La retirada de reservas y objeciones que hubieran sido aprobadas por las Cortes Generales en el Consejo de Ministros deberá retirarlas en legislativo y deberá autorizar dicha retirada. El quinto punto del vídeo es la interpretación de los tratados. La interpretación jurídica. La interpretación jurídica. Sabemos que esta interpretación jurídica consiste en identificar el sentido y el alcance de una norma jurídica. La interpretación de los tratados tiene una doble dimensión. Susceptibles de interpretaciones diversas. La interpretación jurídica. La interpretación jurídica. Esto implica, por una parte, que la operación interpretativa en causa de estrategias internacionales son aplicadas a los mismos criterios que se utilizan para la interpretación jurídica con carácter general. Pero, por otra parte, hace falta proveer algún sistema para resolver esas posibles contradicciones lingüísticas. Y se hace a través de una serie de criterios, que ahora veremos. Pero, hay que destacar también que pueden estar redactados en varios idiomas. Están redactados en varios idiomas. Bien, dentro de este primer punto... Dentro de este primer punto... de que son susceptibles interpretaciones diversas, debemos decir, de nuevo, que la operación interpretativa en causa de estrategias internacionales son aplicadas a los mismos criterios que se utilizan para la interpretación jurídica de carácter general. Pero, hay a veces que hay contradicciones. Entonces, se utilizan una serie de mecanismos. que son criterios que puede ser el criterio gramatical o teleológico. son los cronómicos que se utilizan para la aplicación. Para la aplicación, es una aplicación de aproximación amplia y no solo deberá tenerse en cuenta ese tratado, el recurso subsidiario de los dos criterios principales. y el segundo de los puntos era que hay de urgencia en las distintas versiones lingüísticas del mismo tratado. Están redactados... Están redactados... En varios idiomas. Y esto provoca que haya una divergencia. Y encontramos... que es muy frecuente que los tratados se encuentren autenticados en varios idiomas y plantea problemas en caso de discrepancia en el sentido de una misma disposición entre los distintos idiomas. Se aplica el principio de que todas las versiones lingüísticas tienen el mismo valor, pero hay posibles discrepancias. Y los discrepancias en cuanto al principio de que todas las versiones lingüísticas tienen el mismo valor. ¿Cuáles son estas discrepancias? Los estados contratantes... Pueden... Conceder prevalencia... A una de las versiones... O una versión en idioma distinta. En caso de que no se haya concedido... En caso de que no se haya... Concedida... Concedida... Prevalencia... Ninguna versión... Deberá interpretarse el sentido que mejor concilie los distintos textos. Deberá interpretarse en el sentido que mejor concilie los distintos textos. ¿Qué ocurre dentro de este aspecto en el derecho español, en este aspecto? Pues que incorpora las reglas que se acaban de mencionar. Y además se añade, es lo anterior, es lo anterior, es lo anterior, más que los tratados constitutivos de una organización internacional. O adaptados en el marco de una organización internacional, cuenta el derecho interno de esa organización. Las disposiciones de un tratado respecto a las que España forma un lado de declaraciones deberán interpretarse de conformidad con la establección de dichas declaraciones. Y que los actos de esa ejecución del tratado deberán interpretarse de conformidad con el mismo. Si hay dudas sobre la interpretación. Si hay dudas sobre la interpretación. La resuelve el consejo de estado. La resuelve el consejo de estado. El sexto y último punto habla sobre la observancia y aplicación de los tratados. ¿Qué es la observancia? La observancia sigue el principio. Pacta sunt servanda. Y que es este principio. Que los estados deben cumplir fielmente lo recogido en esos estados, asumiendo las obligaciones que resulten para ellos. Cosas en el contenido en tratado es contrario a las normas del ordenamiento jurídico interno. Tratado contrario al ordenamiento jurídico interno de un estado aparte. Primacidad del tratado. Primacidad del tratado. Primacidad del tratado. En el plan internacional. Si bien su primacidad es una excepción en relación con las causas de unidad de un tratado, un estado podrá alegar como causa de unidad de un tratado el que su consentimiento en obligarse por el mismo haya sido prestado en violación manifiesta de una norma fundamental de su derecho interno. 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 Interno del derecho español. Interno. Ocurre que destaca la obligación de todos los padres públicos, órganos y organismos del estado de respetar las obligaciones sustratadas en vigor que España sea parte así como de velar por su adecuado cumplimiento. La observancia, ¿cómo se aplica? Tenemos una aplicación. ¿Qué puede ser? aplicación temporal que sigue el principio de irretroactividad que oprima la voluntad de las partes queda una aplicación una aplicación también territorial que en este caso se sigue el principio que los tratados sean aplicables tratados serán aplicables con la totalidad del territorio de cada uno de los estados partes la primacía también a que también prima la voluntad de las partes los estados partes del tratado pueden decidir que esto no se aplica a parte del territorio que se aplique de manera distinta otro aspecto a ver es el régimen de aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia destaca la primacía de la carta de las naciones unidas respecto a cualquier otro tratado para resolver esa aplicación de tratados sucesivos destaca también la voluntad de las partes de las naciones unidas en el caso de que no se haya incluido ninguna indicación e indicación puede ocurrir lo siguiente identidad de las partes en ambos tratados que todos los estados parte en el anterior lo son también en el posterior y la regla primera será que el tratado anterior deberá darse por terminado su aplicación suspendida en caso de que no sea así el tratado anterior se transforma en un acto aquí de derecho sucesorio y luego los estados parte en ambos tratados no coinciden la relación entre los estados es el giro por el tratado en el que ambos sean partes si un estado es parte del tratado anterior y el posterior pero eso es solo el resultado anterior en relación jurídica el conjunto de derechos y sus legaciones acífricas se establecen únicamente por la recogida en el tratado anterior y este sería el fin del vídeo de los estados parte de los 2 del tratado anterior Gracias.